Colombia se prepara para una transición de gobierno el próximo 7 de agosto, un cambio de mando que implica un giro en la política del país. Hay mucha expectativa sobre lo que vendrá para Colombia en materia social, económica y política, pero sobre todo en materia de paz. A lo largo de los cuatro años de gobierno, Duque al mandatario lo señalaron de ser muy selectivo en los puntos de la implementación del Acuerdo de Paz. Una implementación también criticada por ser muy lenta, pero en realidad fue así. Vamos a ver algunos puntos básicos del balance que se puede hacer de algunos puntos destacados de la gestión del presidente Duque. Según el último reporte de la Fundación Ideas para la Paz, después de cuatro años de gobierno del presidente Duque, la implementación y la paz presentan el siguiente escenario. Hay un fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley. Hubo también un aumento del 7% en la tasa de homicidios, un aumento del 105% en el número de masacres a nivel nacional. Unos 930 líderes sociales fueron asesinados, de ellos 114 solamente en el primer semestre del 2022. La mayoría de esas víctimas han sido mujeres, han sido indígenas, afrodescendientes e integrantes de la comunidad LGBTIQ. Según el último informe que presentó la Defensoría del Pueblo, entidad que hace seguimiento precisamente a la implementación del Acuerdo de Paz, el gobierno Duque entregó unos 1.442 predios a favor de 6.384 familias. Cerca de 1.912.839 hectáreas fueron incluidas en el Fondo de Tierras, lo que se traduce en un avance del 62% para llegar a esa meta de 3 millones de hectáreas. Del total de las familias inscritas en el Programa Nacional de Sustitución de Uso Ilícito, un 92% han recibido ya pagos de asistencia alimentaria por parte del gobierno. Un 91% han recibido asistencia técnica integral y un 82% han sido beneficiados con proyectos de seguridad alimentaria. También un 55% han sido beneficiados con proyectos de productos de ciclo corto. Ese es pues a muy grosso modo algo del balance que se puede decir de lo que avanzó en Colombia en cuanto a la implementación de paz por parte del presidente Iván Duque en temas relacionados con este acuerdo, que sigue generando muchas divisiones en el país. Pero el presidente electo, Gustavo Petro, ha reiterado ser un defensor de este acuerdo y ha propuesto, junto a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, 25 puntos para buscar la paz en el país. Destacaré algunos de ellos, no todos porque la lista es larga, pero Petro da un completo apoyo a ese acuerdo firmado por el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. Como lo decía, propone 25 puntos para reforzar o también para agilizar lo pactado. Entre ellas, por ejemplo, la negociación con grupos armados al margen de la ley, como por ejemplo el Clan del Golfo o la guerrilla del ELN. Una reparación de las víctimas que ha sido bastante lenta en la actual implementación. Una reforma rural para hacer más productiva la tierra. Y en cuanto a la lucha contra las drogas, no pide no estigmatizar a quienes se ven obligados a sembrar coca. Y también propone abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública. Solo por mencionar algunos puntos, todo esto se ve muy bien en las propuestas. Ya veremos más adelante en detalle a lo largo del programa qué tan factible es poder llevar a cabo este tipo de propuestas que hace el presidente electo de los colombianos. Entonces, a pocos días de esa transición de gobierno y siendo la paz un tema que genera tanta controversia y división al interior de Colombia, ¿qué futuro le espera? ¿Podrá ser implementado por fin ese acuerdo de paz en totalidad? ¿Perdió el todavía presidente Iván Duque una oportunidad de haber escrito una página muy diferente en la historia del país, alejado de las críticas, de los desfalcos precisamente de Fondos para la Paz y de los señalamientos por mantener un discurso partidista? La difícil lucha de Colombia por alcanzar la paz es nuestro tema de hoy en el debate de France 24. Y para analizar y para conversar sobre este tema, hemos invitado a Daniela Garzón. Ella es politóloga e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Nos acompaña en el estudio de France 24. Y desde la ciudad de Chía, en los suburbios de Bogotá, se conecta a Rodrigo Pombo. Él es abogado defensor de derechos humanos. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, también estamos en Facebook, en donde nos encuentran como arrobafrance24-es, arroba Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral, el debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Y aprovecho para saludar a las personas que están escuchando nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa que ya están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Pues muy bien, le doy la bienvenida entonces a Daniela aquí en el estudio de France 24. Daniela, gracias por acompañarnos hoy en el programa Punto de Partida, como me gusta llamar a la primera pregunta del programa para conocer opiniones de los invitados. Y desde su balance, en líneas generales, antes de profundizar, ¿qué deja el presidente Duque en materia de paz? ¿Y qué recibirá entonces el presidente electo Gustavo Petro? ¿Qué tanto margen tendrá para añorar la paz el presidente Petro? Bueno, yo creo que Duque sin duda no iba a ser el presidente de la paz, porque su partido, el Centro Democrático, fue el principal opositor al acuerdo que se firmó en 2016. De hecho, fue el líder del no en el plebiscito. Entonces, era esperable que la bandera de la paz no fuera primordial para Iván Duque. Creo que es lo que vemos. Y lo que vemos, por ejemplo, en materia de seguridad y de derechos humanos en Colombia en este momento, lo que acabas tú de mostrar, un aumento inusitado de las masacres, de la muerte de líderes sociales. No se presentaron, pero también muchas muertes de excombatientes que habían firmado el acuerdo de paz y estaban en medio de su proceso de reincorporación. Y creo que Gustavo Petro recibe un balance desalentador, pero el principal problema que tiene es que la paz ya salió un poco del discurso de la agenda pública. De hecho, a pesar de que lo incluye en su programa de gobierno, no creo que haya sido un punto fundamental por el cual logró elegirse. Y ese va a ser un reto, porque si bien para Gustavo Petro, por ejemplo, temas como la reforma agraria y cómo combatir la violencia y de hecho plantear unos diálogos de entrada con el ELN van a ser importantes. Y esta idea de la paz total, pues hay que ver qué tanto margen de maniobra tiene con otros problemas, como el del empleo, como el de la inflación, que claramente están mucho más presentes hoy en la agenda pública. Claro, y son temas que tal vez en este momento, por la coyuntura, le importa un poco más a la ciudadanía antes que la implementación del acuerdo de paz. Le doy la bienvenida también a Rodrigo en la ciudad de Chía. Rodrigo, gracias por acompañarnos en el programa. Y la misma pregunta como punto de partida. ¿Qué deja el presidente Duque entonces en materia de paz, de la implementación que recibe Gustavo Petro? ¿Y qué tanto futuro tiene la implementación de ese acuerdo? La respuesta tendría que partir sobre una, digamos, relativa consensualización sobre qué es paz. Porque recordemos que en el pacto del doctor Santos con las FARC, con las otroras FARC, pues se manejaron cuatro distintas concepciones de paz. Paz como ausencia de conflicto, paz como reinserción de las FARC a la vida civil y política, paz como desarrollo integral, inclusive se habló de un crecimiento sostenido del 1.9% del Producto Interno Bruto y paz simplemente como abolición de cualquier manifestación violenta, lo que incluye la negociación con cualquier grupo armado organizado por fuera de la ley, es decir, un grupo criminal. Entonces, dependiendo de lo que se entienda por paz, podemos decir que al presidente Duque le fue más o menos bien, de acuerdo a los indicadores objetivos que muestran las cifras, como una de ellas que usted acabó de mostrar suficientemente bien, dadas por la defensoría del pueblo, no por el gobierno nacional, no por el oficialismo y el discurso oficialista, sino por la defensoría del pueblo. Eso como punto de partida, pero digamos que de entrada uno diría que lo que se alcanzó con el acuerdo del gobierno Santos con las FARC, pues tenía tantas falencias, ya no digo solo de legitimidad popular manifestado, entre otras cosas, el 2 de octubre del 2016 en las urnas, sino que tenía unas falencias conceptuales muy grandes. Una de ellas, que creo que viene al punto en el programa de hoy, tiene que ver precisamente con el concepto de paz total manejada por la nueva administración del presidente Petro. Petro ha dicho una cosa que me parece elemental, pero no por eso menos importante. O la paz es total o no hay paz. Y lo cierto es que en Colombia seguimos inmersos en una guerra desde 1930 con distintas modalidades. Entonces llevamos 90 años de una fratricida guerra interior que evidentemente necesita puntos creativos y los 25 puntos presentados por el nuevo gobierno, el gobierno del doctor Gustavo Petro, a mi modo de ver, son absolutamente lo mismo de lo mismo. Cero creatividad, cero espontaneidad, cero, digamos, puntos que vislumbren un horizonte distinto a lo que los colombianos venimos acostumbrados en las últimas tres o cuatro décadas. De tal manera que sí coincidiría con la doctora Daniela la difere, perdón, la posibilidad de que el doctor Petro pueda lograr poner la paz total como uno de los puntos centrales de su gestión va a ser muy difícil porque la gente ahorita lo que necesita es básicamente llevar el pan a la mesa, tener empleo formal y de calidad. Es decir, asuntos más de subsistencia que en teléctricos de política general. Bueno, quiero utilizar esta primera parte del programa para analizar y hacer balance de lo que deja entonces el gobierno Duque en profundidad. Lo hemos visto ya en la introducción del programa, algunas de las cifras, unas positivas, unos aspectos negativos también. Profundicemos allí para explicarle a la audiencia, más allá de las fronteras colombianas, cómo está la situación del avance del acuerdo y por qué desde tantos sectores lo critican al presidente por no haber implementado el acuerdo y por haberse quedado con el discurso del partido y no haber aprovechado tal vez esa oportunidad a nivel político para él haber elaborado o haber desarrollado este plan de trabajo que había con el acuerdo de paz que tal vez le hubiera podido generar un poco más de prestigio a nivel internacional y no tantas críticas. Daniela. Bueno, yo creo que en primer lugar, por ejemplo, si uno revisa el balance que presenta el instituto, creo que es formalmente la entidad encargada de hacerle un balance a cómo está la implementación del acuerdo de paz. Lo que uno encuentra es que sí hay varios, digamos, ha habido un avance en iniciar más o menos 578 puntos que habían quedado y que ellos toman como punto de referencia para mirar qué tanto se ha implementado la paz, pero el grueso de los seis puntos que se habían acordado quedaron en mínimo o están en intermedio punto de implementación, lo cual ya debería ser alarmante. Por otro lado, creo que había avances significativos en temas, por ejemplo, como el PENIS y la sustitución de cultivos que atacaban un problema fundamental que ha sido el problema del narcotráfico que Colombia aún no le encuentra ninguna salida y muchos hablan de la legalización sin tener en cuenta que esa no es una salida viable en términos de que Colombia no puede ir a convencer a los demás países que tienen bloqueada esa legalización, entonces tiene que buscar otras soluciones hacia adentro y pues finalmente ese programa prácticamente quedó desfinanciado y no salió adelante a pesar de que, por ejemplo, las tasas de resiembra eran muy bajas y estaba habiendo como una muestra clara de que el programa estaba funcionando. Por supuesto, en temas de reforma rural el avance es mínimo y más ahora cuando vemos, por ejemplo, que la priorización que había en municipios PDE, pues termina esto en un poco una piñata de los políticos tradicionales más algunos funcionarios de entidades tan importantes como el Departamento Nacional de Planeación y creo que además Duque gastó buena parte de su capital político en temas como las objeciones a la JEP que finalmente no pasaron que terminaron entorpeciendo también un poco la labor de la Justicia Especial de Paz y dando mensajes muy negativos al ni siquiera ir, por ejemplo, a recibir el informe de la Comisión de la Verdad esté de acuerdo o no con él, con lo que dice el informe porque eso manda una clara señal de que él no le estaba apostando realmente a la implementación del acuerdo de paz y, pues, por ende, tenemos estos resultados, por ejemplo, bastante, o sea, estamos contando que en términos de vidas y como lo decía Rodrigo, si uno hablara de una ausencia del conflicto, pues en este momento lo que estamos viendo es un fracaso porque estamos nuevamente viendo un aumento en las tasas de violencia muy preocupantes, aunque yo no estaría de acuerdo con Rodrigo en que estamos en la misma guerra porque creo que, por ejemplo, haber sacado la guerrilla más potente que tenía incluso América Latina y que tenía un discurso político del monte fue el principal logro del acuerdo de paz y ni siquiera Duque, que no le puso mucho empeño, logró echarlo para atrás. Creo que por eso habría que hacer un empeño aún mayor en ver cómo se negocia con el ELN y después ver que esa guerra que nos queda o ese conflicto armado que nos queda, pues ya no tiene necesariamente que ver con razones políticas y ahí hay unos márgenes en los que el Estado puede actuar de manera diferente. Buen punto, Daniela. Rodrigo, le doy la palabra. Si quiere refutar alguna cosa de lo que ha dicho Daniela y también su punto de vista sobre esta pregunta que he hecho y sobre lo que representa, le extiendo un poco la pregunta, sobre las consecuencias que esto le va a dejar a Colombia el haber hecho esta lenta implementación del acuerdo, haberse distanciado de lo pactado. Eso no generaba más división, no dañaba esas bases del acuerdo de paz y no jugaba tal vez con poco beneficio para la ciudadanía colombiana. Sí. En haber desconocido el resultado del 2 de octubre del 2016, a mi modo de ver y ya mirándolo además con cierta perspectiva histórica, Santiago llevó a que uno pudiera afirmar hoy en día con total asertividad que la nación colombiana quedó dividida en dos. Y a mi juicio creo que irreversiblemente dividida de tal manera que cualquier viso de legitimidad que se le puede dar a cualquier política pública de orden público o de paz o como usted la quiera denominar va a ser bastante difícil, por no decir imposible. Pero además de eso, yo lo que sí creo es que en un momento dado la humanidad entera tuvo que tomar una suerte de priorización en la política pública. Y todo esto por cuenta de una cosa evidente, que a nadie se le puede escapar, y es el COVID-19 o la pandemia universal. Y me parece que lo que decidió el gobierno colombiano del presidente Duque, con una cantidad de falencias, que yo soy el primero en recordarlas, pues fue acertado. Fue decir, vamos a aplicar un acuerdo desfinanciado que según FEDESARROYO, en solo de los cinco puntos, el primero sobre acuerdo integral de tierras o reforma integral agraria, y el punto cuatro sobre el tema de cultivos ilícitos, valen 140 billones de pesos, algo así como 14 reformas tributarias, y para el plazo de ejecución algo así como dos reformas tributarias por año, lo cual es obviamente imposible de cumplir, o dedicarse a evitar la hambruna que produciría la pandemia. Y creo que el haber subsidiado a 29 millones de compatriotas en una nación que tiene 50, aproximadamente un poco menos, 50 millones de habitantes, fue el paso correcto, fue el camino correcto. Había que darle subsidios, primero, a los trabajadores, a la nómina, que la gente no se muriera de hambre y no perdiera su trabajo. Segundo, al adulto mayor, y tercero, a los jóvenes. 29 millones de compatriotas durante dos años recibieron subsidios ultravenosos directos para no morirse de hambre. Y creo que eso fue lo correcto, creo que eso evitó que Colombia entrara en un nivel de destrucción del tejido social y del tejido productivo que llevase a una miseria que generase una tierra fértil para que a su turno se hablara de legitimar cualquier levantamiento armado por cualquiera de estos grupos armados organizados. Entonces, me pareció que en ese sentido el gobierno Duque hizo lo mejor que cualquier gobierno del mundo hubiera podido haber hecho. Eso lo dice la OCDE, eso lo dicen los estándares internacionales, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, ahí hay unos resultados que no se pueden desconocer. Entonces, de nuevo, aquí el problema de Santiago de la disyuntiva era atender la hambruna o atender un acuerdo entre el gobierno del doctor Santos y las FARC bastante ilegítimo por cuenta de una elección que perdieron. Rodrigo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Daniela. El presidente Duque abogó por la defensa de la paz. Son palabras que él dijo en varias intervenciones que defendía la paz, pero sin que ello supusiera el sometimiento del Estado a los delincuentes. Fue un discurso que no solamente dio en Colombia, sino que también fue parte de sus comentarios a nivel internacional, precisamente buscando fondos para la paz. Se le criticó mucho que internacionalmente sí era un defensor del acuerdo y de este proceso de paz, pero a nivel local no se mostraba tan de acuerdo. Pero qué tanto margen de maniobra tenía el Estado colombiano a la hora de negociar? Porque no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero el gobierno colombiano o el Estado colombiano no ganó la guerra. Entonces, qué tanto obtenía el margen colombiano para presionar en ese acuerdo? Finalmente era una negociación y a ambos les tocaba ceder. No sé si tienen la misma perspectiva. Rodrigo. Comparto filosóficamente, conceptualmente el punto de partida. Un Estado de derecho, un Estado social de derecho pierde cuando no gana. Es decir, pierde cuando no logra establecer las condiciones mínimas de convivencia pacífica. Por eso se reserva el monopolio legítimo del uso de las armas. Por eso se reserva la expedición monopólica de la moneda. Por eso se reserva la expedición monopólica de las reglas de juego llamadas leyes. Y esos monopolios tienen como único propósito o ulterior propósito el de mantener la armonía social. Es decir, la paz, la armonía entre las partes como dirían Santo Tomás y los escolásticos. Y yo creo que esa paz con legalidad, es decir, la aplicación irrestricta del Estado social de derecho, era lo correcto. Es el imperativo que la Constitución Política de 1991 ordena. Y era lo que había que hacer. Claro, hay una posición moral, política y económica muy respetable que dice que lo que debe hacer cualquier Estado en estas circunstancias es adelantar una cultura del diálogo con los criminales y llegar a unos niveles a los que hemos llegado con las FARC. De tal manera que se sentó el precedente de que si con las FARC se logró este tipo de negociación, son 310 páginas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que demanda más de 140 billones de pesos en su implementación y que además le permite a los exterroristas pues liderar los destinos de este país en el Congreso de la República y en otra serie de actos de cargos públicos. Pues naturalmente esa es una visión que no compartía más de la mitad del país hace cuatro años. Hoy sí, hoy el país está jugado con esa visión respetable. Ese es el juego democrático. Claro. Daniela, por este lado, ¿qué tanto margen de acción había? ¿Qué tanto podía exigir el gobierno? Claramente yo creo que cuando uno negocia significa el fracaso del Estado en términos militares y creo que ese es el estado de cosas tanto con las FARC como por ejemplo hay hoy con el ELN y con otros grupos. O sea, partamos de la base de que independientemente de si les gustaba o no el acuerdo, lo cierto es que en materia de seguridad hoy hay un problema mayor que el que teníamos hace cuatro años y eso les da unas condiciones de exigibilidad a los grupos armados, así a uno le parezcan reprochables, que por supuesto son reprochables todas las actuaciones de sus grupos, pero el Estado militarmente no ha sido capaz de vencerlos. Por eso les tocó hacer unas concesiones y por eso tocó que haya unas curules de las FARC y que ellos tengan una representación política porque les reconocemos además un estatus político. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que si un Estado firma un acuerdo, así el siguiente gobierno no le parezca debería cumplirlo porque también se mina la legitimidad del Estado cuando tú firmas y no cumples porque cuál es la garantía que tienen los siguientes, incluso los ciudadanos normales que no cargan fusiles, de que el Estado les va a cumplir. Y también yo creo que hay un tema acá, uno puede discutir qué tan legítimo o no legítimo es el acuerdo de paz con las FARC, pero yo creo que moralmente Colombia tenía la obligación de buscar la manera de parar el de sangre y eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos, a pesar de que a mi juicio fue una torpeza votar el plebiscito por lo que ya señaló Rodrigo, pero era un imperativo moral parar el de sangre porque es que si vemos únicamente los últimos 20 años de conflicto que fueron los más graves según todas las cifras de contradictores o de personas incluso que están a favor del gobierno Uribe, pues lo que uno ve, por ejemplo, políticas como las ejecuciones extrajudiciales que incluso en los últimos días hemos visto cosas dramáticas en la jurisdicción especial de paz, nos muestran hasta dónde nos llevaron, por ejemplo, la búsqueda de una salida militar y es que murieran muchísimos más civiles que personas en combate tanto del ejército colombiano como de las guerrillas. Entonces creo que era un imperativo moral hacerlo y fue lo que Juan Manuel Santos hizo y era una obligación en parte de Iván Duque, si no le gustaba este plan al menos diseñar otro, pero ni se diseñó otro ni se cumplió este y en este momento tenemos este estado de seguridad muy complejo que además se suma a lo que ya dijo Rodrigo y es que tuvimos una pandemia por medio que agravó mucho las condiciones económicas que se están viviendo en Colombia, lo cual probablemente va a ser un incentivo para la criminalidad porque realmente, pues a pesar de que las transferencias no condicionadas lograron un poco como ser un colchón del golpe, lo cierto es que hoy económicamente el mundo está muy mal y Colombia tiene un margen de maniobra muy pequeño porque no es un país que sea relevante en el escenario internacional y entonces creo que ahí en ese punto es en el que recibe Gustavo Petro este estado de cosas. Y no sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que vuelve y deja en evidencia la pandemia COVID-19 un grave problema estructural del estado colombiano y es la presencia en las regiones. Quedó aún más en evidencia que el estado no podía llegar a todos los sitios, hacer presencia, atender a estas comunidades alejadas precisamente para darles asistencia en la parte médica para hacer frente con las vacunas o la asistencia que necesitaran y eso también le dio más paso a los grupos delincuenciales. Daniela, continúo con usted. Pregunta corta para ir pasando ya al tema Petro y a lo que viene para la paz y cerrando el balance del gobierno Duque. ¿Se perdieron estos cuatro años? ¿Se retrasó mucho la implementación? ¿Esto qué costo va a tener para la paz colombiana? Es muy difícil establecer el contrafactual y saber qué hubiera pasado si hubiera habido otro ritmo de implementación, pero lo cierto es que, por ejemplo, en temas rurales sigue habiendo un problema, un conflicto sobre la tierra que Colombia no ha resuelto y que es fundamental porque los conflictos sobre la tierra, a mi juicio, siguen siendo la carne y el cultivo de los grupos armados ilegales en Colombia. Acá estamos hablando de narcotráfico, minería ilegal, también pasos de trochas, por ejemplo, y lugares donde el estado no ha podido establecer una soberanía plena como son el Bajo Cauca, donde viene el Clan del Golfo, el Pacífico Nariñense, el Cauca, donde hay un conflicto sobre la tierra que incluye un problema étnico que tampoco está resuelto y, fundamentalmente, el Catatumbo, donde hace muy poco vimos patrullando al ELN a solo ocho minutos de donde queda el batallón militar. Entonces, sin duda, creo que se perdió. Nuevamente hay un tema sobre cuál es la soberanía que tiene el estado colombiano sobre el territorio y, segundo, creo que siguen sin resolver problemas como el narcotráfico, para el cual el acuerdo con las FARC planteaba una ruta y no se siguió, y la ruta que siguió este gobierno fue la ruta tradicional de intentar volver a asperjar, que está prohibido, pues digamos que está suspendido por el Consejo de Estado desde el 2015, que Colombia es uno de los pocos países que todavía está asperjando con rifosato. La erradicación no ha funcionado porque lo que vemos es una disminución mínima de los cultivos ilícitos o incluso un aumento de los cultivos en estos años. Y en las otras materias, pues hay asuntos pendientes, particularmente el tema de la seguridad de los excombatientes debería ser un punto fundamental y también la presencia de otros grupos como las dos disidencias, una que salió precisamente de algunos ex-PARC, que es la segunda marca Italia, y lo que ha pasado con la línea de Gentil Duarte y, por supuesto, lo del ELN que encontró en Venezuela un caldo de cultivo, en parte porque este gobierno, a pesar de todas las disparidades que tenía con el gobierno de Nicolás Maduro, fue incapaz de establecer una ruta diplomática para que no se convirtiera esa frontera en un campo de cultivo para los grupos armados que allí operan. Pues llegando ya un poco más allá de la mitad del programa, paso entonces a lo que viene para Colombia. Sé que se me quedan por fuera muchos puntos para analizar del caso del presidente Duque y la implementación, pero debo avanzar con otros puntos. Y lo estábamos leyendo, algunos de estos 25 puntos que propone Petro para la implementación de esta paz total. Es muy ambicioso, Rodrigo, este plan. Todo suena muy lindo en las palabras, todo suena muy lindo en el papel, pero ¿qué tan factible es poder implementar estos 25 puntos? Ya usted nos dijo que le parecía poco creativo. Pero no solo porque me parezca, y en efecto es poco creativo, sino que en la práctica le respondo su pregunta con el mismo contenido de la pregunta. Es que esos 25 puntos, doctor Santiago, no solo no contemplan nada nuevo, sino que ya se han venido trabajando con relativa intensidad, en unos periodos presidenciales con mayor intensidad, en otros con menor intensidad, pero ya Colombia los ha intentado. El único quizás que genera una duda, en tanto que sí es un enfoque constitucional en materia del manejo de orden público absolutamente novedoso, es la descentralización del orden público, es decir, los acuerdos o los pactos regionales de paz. Eso no se ha explicado suficientemente bien, eso puede ser muy exitoso o un fracaso estrepitoso, vamos a ver en qué termina. Pero lo que sí es cierto es que estos 25 puntos ya se han venido tratando en el pasado y yo diría que a juzgar por la realidad actual fracasamos como sociedad. Las guerras irregulares se pierden no desde el punto de vista militar, se pierden desde el punto de vista político y esas políticas que está trayendo el nuevo gobierno ya fracasaron en el pasado y me parece que por la gente que están poniendo en el alto gobierno, por quienes están liderando moral y administrativamente esos 25 puntos, pues tendríamos toda la autoridad moral para decir que van a volver a ser un auténtico fracaso y van a ser un fracaso porque se requiere mucha gerencia pública para eso y se requiere mucha plata para implementarlas y no tenemos ni la plata ni los buenos gerentes para llegar a Feliz Puerto. Daniela, ¿su opinión sobre este plan ambicioso 25 puntos? Yo creo que no es tan ambicioso en la medida en que busca realmente poner en marcha muchos de esos puntos del acuerdo de paz que se quedaron en veremos, por ejemplo, la jurisdicción agraria que ha sido como uno de esos puntos en cómo resolvemos los problemas sobre la tierra, el tema, por ejemplo, de enfoque de drogas, a pesar de que se ha hablado mucho, por ejemplo, de no criminalizar tanto a los cultivadores, dar un tratamiento diferenciado, como qué hacemos con el tema de salud pública, eso tampoco se ha puesto en marcha. O sea, creo que estoy de acuerdo con Rodrigo en que muchas de esas ideas son ideas recicladas, pero son ideas que nunca se han puesto realmente en marcha. Ha habido una voluntad política para ponerlas sean caras o no sean caras, porque pues imagínate que cada vez que el Estado quiere implementar algo la respuesta es que no tenemos cómo pagarlo. Pues de algún lado tenemos que mirar cómo hacemos. Creo que, por ejemplo, haber puesto un ministro como Iván Velázquez al frente de Defensa va a crear unos retos porque hay unos temas ahí, no solo de la doctrina militar, sino de qué está pasando, por ejemplo, con la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, que va por lo menos alguien a interesarse en ese tema. Y eso es un enfoque totalmente novedoso de cómo se ha tratado usualmente la política de Defensa y Seguridad Nacional en Colombia, tratar de sacar a la policía, por ejemplo, de un ministerio nuevo, porque es que la policía tiene una gran, yo creo que una gran contradicción en Colombia es que se ocupa al mismo tiempo de los narcotraficantes y de la seguridad ciudadana. Y por eso uno ve un absoluto abuso de la fuerza en temas como la protesta social y al tiempo ve a las policías desprotegidos frente a los bandidos del Plan del Golfo en territorios como el Bajo Cauca antioqueño. Entonces creo que si bien hay muchas de esas ideas que muchos expertos, pasólogos han venido repitiendo estos años, realmente hay que mirar qué tantas veces se ha puesto suficiente empeño a poner en práctica algunas de ellas para decir que en efecto o no son un fracaso. Daniela, uno de los puntos que llama la atención, por lo menos desde fuera de Colombia, es esa posibilidad de dialogar con otros grupos armados que ya hemos visto que se han ampliado a lo largo de los últimos años, puntualmente la guerrilla del ELN que sigue completamente activa. ¿Cómo están parados estos grupos? Vimos hace pocos meses un gran paro armado en una zona de Colombia, paralizando incluso hasta una capital departamental y el gobierno diciendo que el Clan del Golfo ya no existía. ¿Cómo están verdaderamente parados estos grupos? ¿Cómo está el ELN y qué tan factible es esa negociación? Bueno, fundamentalmente hoy en Colombia tenemos cuatro grupos armados ilegales muy fuertes. El primero es el ELN, el segundo es el Clan del Golfo y las dos disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia y la que lideraba Gentil Duarte que fue asesinado hace unas semanas. El ELN ha tenido un gran fortalecimiento en la zona del Arauca y en la zona fronteriza. Siempre ha sido una zona en la que ellos han influenciado y aparte en el Chocó donde actúa el Frente de Guerra Occidental. Por otro lado, el Clan del Golfo, por supuesto, nació un poco de las desmovilizaciones paramilitares y sigue teniendo una zona de influencia muy fuerte en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Córdoba, demostrando con ese paro armado que no era cierto que la captura o entrega de Otoniel le ponía fin a este grupo porque además tenemos una cosa muy particular de estos nuevos grupos y es que como son grupos armados que tienen un recambio de personas que están dentro de ellos tan rápido, matar a los cabecillas no significa necesariamente debilitarlos. Por ejemplo, ahorita hay todo un tema con Gentil Duarte porque pues mataron alias Jonier, mataron al que estaba de segundo al mando, Gentil Duarte pues también, no sabemos por ejemplo en este momento en la segunda marquetaria cuál es el estado de salud de Iván Márquez, pero buena parte de lo que era la cúpula de las FARC que armaron ese grupo están pues muertos, Romaña, el Paisa, pero los grupos siguen activos. Entonces ahí tiene que haber un enfoque de cómo tramitar estos grupos y lo cierto es que en estos cuatro años cada uno de estos cuatro grupos casi que duplicó el número de hombres según nuestros propios informes activos. Rodrigo, le pregunto por la parte internacional. Desde fuera de Colombia también han criticado al país, algunos de los países que han colaborado con el Acuerdo de Paz, Noruega, la Unión Europea y ya se muestran un poco desconfiados con seguir apostándole o donando o dando fondos para este tipo de acuerdos. ¿Cómo ver esta posibilidad de llevar a cabo este acuerdo de paz que ya viene en marcha, lo que plantea el presidente electo Gustavo Petro de cara a vendérselo a la comunidad internacional para poderlo financiar? Porque ya sabemos que internamente pues las cosas no es tan fácil y dada la coyuntura internacional ¿va a haber plata para eso? No la va a ver he mantenido la tesis en este mismo programa de que no hay plata y no hay plata porque desde el gobierno del doctor Santos se raspó la olla y después se terminó de que te raspar por cuenta de la pandemia en el gobierno Duque no hay plata recordemos dos cosas la primera una muy fuerte crítica que los negociadores del ex grupo terrorista de las FARC elevaron una vez se firmó el acuerdo y es que ellos querían y me parece que era muy sensato muy reflexivo y muy lógico poner unos anexos en donde a manera de Excel se valorizaran y se pusieran las cuentas claras de cuánto costaba la implementación y el gobierno del doctor Santos impidió eso porque se sabía de antemanos que era impagable y lo segundo se ha venido tratando la idea casi que idílica un poco ingenua si se me permite la expresión de sostener que la paz en Colombia los más de 140 billones de pesos que cuesta la implementación del acuerdo del doctor Santos con las FARC va a ser subsidiada pagada o sufragada por la comunidad internacional lo que dice la experiencia internacional sobre todo la experiencia centroamericana es que no llega al 8% la ayuda internacional frente al total al universo de costos que cuesta la implementación del acuerdo de modo que usted anota un tema muy sensible todo puede ser muy bonito todo puede ser absolutamente bello desde el punto de vista de la teoría y del papel al cual le cabe todo pero a la hora de la implementación hay que ser bastante serios y de alguna manera coherentes con la comunidad Rodrigo entonces esto se va a convertir este acuerdo de paz y la implementación una especie como el plan Colombia que se volvió un pozo sin fondo donde Estados Unidos daba plata para la ayuda militar a Colombia y bueno vemos el escenario en el que estamos años de inversión en las fuerzas militares no el estado no ganó militarmente el conflicto sigue esto va a ser otro pozo sin fondo plata que llega para la corrupción en Colombia con el debido respeto me da pena contradecir su punto de vista yo creo que el estado colombiano y gracias entre otras cosas a la gestión Pastrana Uribe y el plan Colombia auspiciado fundamentalmente por el gobierno de los Estados Unidos ganó militarmente pero la guerra irregular la guerra de guerrillas la guerra contra el crimen terrorista se pierde políticamente y lo que pasó es que como sociedad perdimos es decir el estado nacional manifestó su voluntad de encontrar en la cultura del diálogo la vía correcta para defender el estado de derecho y creo que ya los resultados están demostrando que por ahí no es la cosa tampoco es echar bala a diestre y nesra por ahí tampoco es la cosa pero definitivamente arrodillar a una nación frente a 52 mil terroristas no era la mejor forma de negociar entonces evidentemente le contradigo con el debido respeto y me perdon claro todo es permitido no hay problema y en público primero Colombia siga ganando militarmente las fuerzas militares desde 1998 gracias al plan Colombia estaban arrojando exitosísimos resultados ejemplo Rodrigo se me acaba el tiempo perdón debo cortarlo debo interrumpirlo porque ya se me acaba el tiempo de dar paso al informativo les agradezco sé que se nos quedan muchísimos temas sobre la mesa y por debatir pero por lo menos hacemos una mirada un panorama de cómo está la situación y cuál es el futuro que va a tener la paz en este país suramericano a Daniel aquí en el estudio a Rodrigo en conexión remota les agradezco por haber estado con nosotros ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales sigan con nosotros ¡Gracias!